Ya no sé qué contarte Que no te haya contado ya Ya no sé qué besarte Que no te haya besado ya Si quieres bailamos Me pongo los zapatos y me llevas Y me llevas contigo Por ese mundo oscuro y desconocido del compás Olvidarnos del tiempo perdido Despertar y ver que aún estás Si quieres bailamos Me pongo los zapatos y me llevas Y me llevas contigo Por ese mundo oscuro y desconocido del compás Olvidarnos del tiempo perdido Despertar y ver que aún estás Si quieres bailamos Me pongo los zapatos y me llevas Si me llevas